La candidatura la integra Luis Parada, un abogado y militar retirado, radicado en Estados Unidos, y Celia Medrano, una activista de los derechos humanos. Sumar, el movimiento que ha propuesto la dupla presidencial se dice sin preferencias partidarias y con una agenda construida sobre derechos mínimos. Una alternativa al proyecto que en este momento gobierna El Salvador. Ese proyecto es impositivo, es un proyecto vertical, que no abre espacio para la participación, que se cierra al diálogo. La fórmula presidencial tendrá una alianza con nuestro tiempo, un partido de centro-derecha. La dupla busca competir ya sea bajo una amplia coalición o alianzas con todos los sectores. Estamos abiertos a una coalición con cualquier partido de oposición democrática que no esté respaldando la reelección inconstitucional del presidente. Desde el partido oficial han cuestionado la procedencia de la fórmula. Sociedad civil, agenda ciudadana. Lo que veo es un arenero que atacó al ministro de Defensa y que obviamente repudia el plan de seguridad liderado por el presidente. Escribió en Twitter Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas. La constitución salvadoreña no establece la figura de candidaturas independientes para una elección presidencial, por lo que deben postularse bajo bandera partidaria. No es eso exactamente de que sea una candidatura no partidaria. Digo, pues, tiene de virtud esto de que hay una confluencia de organizaciones de todo tipo. La otra opción que podría haber sido más interesante es que esas organizaciones se hubiesen transformado en partido político. Las inscripciones de candidaturas están programadas hasta septiembre de 2023. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.